Hola, sí, buen día, ¿cómo les va? Hay una cierta identificación, vos te identificás con lo que te dice el comediante y a partir de ahí se genera el efecto de... A mí me pueden poner un comediante fantástico, pero que me habla de que tiene 60 años o de que, mirá, estoy tramitando la jubilación y me voy a identificar más con el que tiene mi edad, que anda por los 20 y pico, es una cuestión de empatía, me parece. Si se hizo justicia es muy resarcitorio, yo desde ese día duermo, duermo en paz, me levanto contenta, tengo alegría, no tengo más miedo, porque por más que él siga siendo así de perverso en las cámaras, si ustedes lo vieron el día que lo juzgaron o sigan amenazando, bueno, está donde tiene que estar, ¿no? Algo tan simple como juntar una tapita se puede hacer mucho, porque es el ingreso económico de esta fundación, creando lazos, que contiene a Nenes y a sus familias. Creando lazos es la fundación para la que ustedes van a hacer el evento este fin de semana. Hay cuadros políticos muy importantes y muy interesantes, yo los he visto en la cámpora, en el peronismo, en todos los lugares, no todos hay que demonizarnos. Habrán muchas cosas buenas, cosas malas, bueno, hagámoslo cargo de lo que hicimos mal, pero también de lo que hicimos bien. ¿Y en esta renovación del peronismo, Chincho, ¿hay lugar para la CGT? Y es la columna vertebral del peronismo. Tiene que invitar otro día a ir a hacer algún otro cuento. Ah, se quedó con ganas de contar un chiste. No le podés contar ahora. Y la idea es que durante todo el año se junten tapitas. Por más que se hace este evento una vez al año, así multitudinal, durante todo el año se puede juntar tapitas y llevarlas a Creando Lazos, que está ubicada en calle 66, entre 17 y la plaza. Bien. ¿Por qué es el tema de las tapitas? Yo junto a casa con las dudas, tengo siempre. ¿En qué se colabora? Porque es algo simple, que no te ocupa el lugar, no es voluminoso y se puede hacer mucho con algo tan simple como una tapita de gaseosa o agua favorizada. Entonces, como no... La gente, en vez de tirarlo, se les da una función, una funcionalidad. ¿Y qué se puede hacer? Eso es lo que me intriga a mí. Ah, excelente. Claro, la juntan y... Aproximadamente sale 5 pesos el kilo. Bien. Entonces, es el ingreso económico que tiene la Fundación Creando Lazos para poder mantener la organización. ¡No! ¡Fenómeno! Sí. ¡Hola! El más loco. Es el más loco, sí. El más loco de los decadentes. Los guineristas son los pibes jóvenes, que nacieron con Néstor y Cristina. Walter Abarca, por ejemplo, diputado que andaba por todos los lugares y no lo atendía a nadie, y todo lo esquivaba, me acuerdo, en aquellos momentos. Pero bueno, yo soy un peronista. Sí, tu generación es muy peronista. Yo estuve con Herminio Iglesias, estuve con Carlos Mena, estuve con Dualde, estuve con todo. Yo sé, no podés renegar de eso. No podés renegar de mis principios. Es una oportunidad para mostrar todo lo que la gente de Rauch hace, ¿no? Así que los artesanos, la industria, el comercio. Y bueno, y hay espectáculos también, como ustedes decían, nos va a visitar la princesita Karina y Marcela Morello el día domingo, que es un espectáculo bien popular, con acceso libre y gratuito para todo público. Siempre estuvieron a mi lado. Un amor, un respeto, una contención. Yo estoy sumamente agradecida. Está bueno. En ningún lado he visto, pero ni siquiera una pregunta fuera de lugar. Porque las preguntas que quizás son bastante dolorosas para mí, siempre las hicieron en un lado de respeto y para cubrir la parte periodística. Sí, sí, sí. La verdad que siempre hubo mucha reacción de la gente. La gente se recopaba al principio. La verdad que solábamos re mal. Y era cualquier cosa, reunía al escenario, era muy caótico. Subía mucha gente, digamos, la gente del público se subía al escenario, a descontrolar. Era muy gracioso esa época. Pero sí nos iba siempre bien y siempre teníamos algo especial, algo diferente. Sobre todo porque tocábamos en festivales punk, en lugares que no pegábamos tampoco los decadentes demasiado, ¿no? Y entenderás, baila conmigo hasta sentir que esta canción es para ti. Me parece buenísimo lo del Banco de Alimentos. Así que, bueno, tienen la posibilidad todos de poner un granito de arena para colaborar, a que todos puedan comer mejor. Y, bueno, es una movida de la plata que me encanta. Y, bueno, voy a estar ahí para que estén todos, 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 todos. Es gratis, así que pueden participar de las clases de cocina y de colaborar, ¿no? ¡Gracias!